Ismael Salas, el héroe del juego del día de hoy. Ismael, un poco apagado en el playoff, pero hoy despertaste y en el momento clave para los tomateros porque consiguieron ese boleto para la semifinal. Un gran juego para ti, ¿cómo te sientes? Muy contento, agradecido con Dios por la bendición de sentir todo esto y poder ayudar a mi equipo de la forma que lo hice. Un poquito desesperados por hacer de más, por querer forzar las cosas. En general, como line-up, así que en lo personal ahora pude hacer un ajuste que estuve buscando toda la serie y salieron estos dos honrones. Platícame de ese ajuste, ¿qué es lo que hiciste? Traté de poner la bola más en juego, quedarme atrás y usar mis manos, darle oportunidad a mis manos que trabajaran. Estaba haciendo mucho con mi cuerpo y mi swing no estaba siendo agresivo, estaba perdido, ¿no? Así que volví a tratar de buscar la zona, en la zona de strike y hacer swings agresivos, pero un poquito más a conciencia, ¿no? Ya habías enfrentado a Jonathan Castellano en el juego que les tiró aquí en casa. Un gran juego. Y entonces, obviamente, ya tú con más visión de lo que te podía tirar el pitcher de los cañeros. Sí, sin embargo, tú elaboras tu plan de ataque y ellos tienen el de ellos y el primer turno fue un ponche, así que seguí confiando en el plan que llevaba y se me dieron las cosas, ¿no? Así que es un gran pitcher, lo demostró y lo demostró toda la temporada, así que se quita uno la gorra ante la actuación de ellos, ¿no? Así que esperemos nosotros seguir con el mismo ritmo y que los bates se calienten. Importantísimo que te hayas, que hayas despertado tu bat en esta parte, ¿no? Porque ahora vienen a las semifinales, cada vez se va apretando más y es muy importante para los tomateros de Culiacán que el bat que les estuvo funcionando toda la temporada lo haga ahora en playoff. Sí, platicando todos los jugadores ahí, Chato, Oscar Robles, entre todos, Joe MNS de simplificar las cosas. Russell Brennan nos estaba ayudando ahí también de que a veces uno se pierde por querer hacer de más y eso es lo que nos estuvo pasando del primero al noveno bat, así que venían turnos de calidad de la banca y podíamos ganar juegos como fue en Mochis, así que vamos a tratar de hacer ese ajuste, no tratar de hacer de más y poner la bola en juego y cosas buenas van a pasar, por favor de Dios. Muchas felicidades y a disfrutar del triunfo, Ismael. Un placer, gracias, saludo a toda la gente, gracias por el apoyo, y a mi familia acá en Rosarito, un abrazo.